Piensan los hinchas de Atlético Tucumán, manda Bianchi, quiere Menende, insiste Menende, va Menende, está al descuento y está, gol, 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 de Atlético Tucumán, el goleador apareció, lo hizo Menende, ahora 2 a 1 en Bahía. Olimpo se estará preguntando qué nos pasó para dormir de esta manera y que el once pueda desde el piso, ni reaccionar Champagne, ni reaccionar los defensores, no pudo Rodríguez, la veía Telechea pasar sin reacción y desde el piso el once le puso un picante bárbaro al partido, estos minutos van a estar realmente extraordinarios.